A ver señores, digamos las cosas claras y como son, yo ya creo que fue Rui Díaz. Ha tenido todas las oportunidades, todas las convocatorias y han dado un partido ya completo de titular, ¿no es cierto? Con todo el equipo prácticamente a su disposición. Y se acercó al área con peligrosidad, para colmo que nosotros hemos tenido la pelota, según las estadísticas, 66% de tenencia. No pasó nada, ni con Cuevita, que es pura, pero pura peliculina para el corte de pelo, pero no pasó nada con la selección de Gareca sin Paolo. Eso es lo que yo creo que le molesta a Gareca, que se desnudan sus limitaciones tácticas porque cada vez que sale Paolo no funcionamos. Advíncula, partido de mediocre para abajo. André Carrillo entró y divagó. Miren la cara de preocupación de Gareca. Y Ecuador, digamos las cosas claras, ha ido con un equipo bizoño y teniendo mucho menos tiempo la pelota, nos ha terminado ganando Ecuador. Esa es la realidad. Entonces, nosotros nos estamos viendo con la realidad calata, somos un equipo de entrecasa. Lo de Costa, interesante. Costa trató de hacer juego. Costa es uruguayo. Ya comenzamos con los nacionalizados. Hacer juego por derecha, pero el tándem con Advíncula no furuncó, no funcionó. Por la izquierda, Oreja Flores, Naca Lapirinaca con Trauco. Y estuvieron, no sé, entró Canchita González, nada, manan. Entró Kevin Quevedo, manan. Manan. Soledad, doloroso, pero no la estamos haciendo sin Paolo. Paolo es el camino, la verdad y la vida. Recuerden, voy a hacer la del antipático. Nosotros llegamos al Mundián con Ayudín. Y Gareca se equivocó al no poner a Paolo el primer partido del Mundial. Gareca no es un hombre especialmente hábil en lo que a táctica se refiere. Gareca es un capo conduciendo grupos. A eso no hay quien le gane. El hombre sabe y conoce. Pero desde el punto de vista táctico estamos al debe. ¿Qué cosa dijo Gareca luego del partido? En una conferencia de prensa en donde parecía la casa del Truco, parecía la sala de estar de Gloria Montenegro. Todo juro, todo dark. No había ni backing. No sé, parecía Radio Santa Rosa. Miren. Nos costó entrar. En los últimos metros no fuimos claros para jugar. Prácticamente nos generamos situación de gol. Tuvimos aproximaciones o llegamos hasta tres cuartos, pero nos costó muchísimo generar. Se cerraron muy bien. La impresión de Acosta fue muy buena. Eso nos deja, la verdad que hizo unos 45 minutos muy buenos. Y eso nos dejaba muy conforme. Nos ha costado en muchos partidos. No estando Raúl o estando Raúl o estando Guerrero, estando Farfán, nos ha costado. En pleno proceso de eliminatoria nos ha costado mucho entrar. Bueno, tenemos que dar más. Por supuesto que tenemos que dar más. O sea, Raúl intentó, se movió, pero bueno, no tuvo ese toque o la claridad en el momento como para poder asistirlo, ni a Raúl ni a ninguno. O sea, Acá no fue un producto o algo en particular de Raúl. Ninguno se pudo poner en posición de gol. Entonces lo buscamos, intentamos. O sea, vi que los muchachos intentaron, pero no tuvimos ese toque de claridad, no tuvimos la claridad suficiente como para poder. Bueno, explícame lo que tú quieras, pero a ver, Gareca no puede hacer la del general Ugaz allá en Tia María, ¿no? Que nos cuenta lo que está pasando. Él no es salvador del solar, o sea, él nos cuenta lo que está pasando. Tú eres el entrenador de selección, hermano lindo. Y Paolo no tiene suplente y ataca, dice, eso está re claro. Entonces lo que tiene que buscar es otro sistema para cuando no juegue Paolo. Porque Jefferson está en una sola pierna, por si acaso. Cuando estaban todos completos, sanos y buenos, hace un año, perdón, dos años, pasó esto. ¿No es cierto? No, perdón, 2018. El año pasado pasó esto. Algo cabalístico. Vivía Daniel Pereira y Menchola, y el 2018 fue un año maravilloso para la historia del fútbol peruano, especialmente en ese partido allá, en la altura de Ecuador, en donde se metió un golazo de aquellos, Orejita, Flores y otro golazo, pero milimétrico, hurtado. Y está esa foto, pero realmente quimérica. ¿No es cierto? Una foto y repleta de superstición, la del 2018. Homenaje a Daniel Pereira y Menchola y un recordar y para, acaso, el mejor año de la historia del fútbol peruano en los últimos, ¿qué, 25? Veamos. ¡Gañamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Era hoy Ramón. Fue la frase que inmortalizó Daniel Pereira hace dos años. Era hoy Ramón que dije, siempre hay una primera vez. Ese día, al igual que hoy, también fue ante Ecuador. No en Jersey, sino en tierras ecuatorianas. ¡Y aquí ni Pablo, Pablo, para darle, Pablo! ¡Marco! El cartero. El cartero. La selección peruana había conseguido romper el maleficio de Quito. Había ganado, jugando bien y se mantenía viva en su camino hacia el Mundial. Centro, Trauco. El centro que viene, buen centro para Cueva. ¡Cueva! ¡Ay, ay, ay, Ramón! Aquella vez, en 5 de septiembre del 2017, Perú ganó en Quito por primera vez en su historia, jugando clasificatorias. Flores, la tiene Flores, Flores, se toma su tiempo, sigue Flores, Flores, ¡Arco! ¡Gol! 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 Y lo hizo gracias a que Eris o Flores sacó un latigazo al minuto 75. ¡Fueron seguros! ¡Y cuando aparece él! ¡Cuando aparece él! ¡Cuando aparece él! Y porque ingresando desde el banquillo, Paolo Hurtado definió Cruzado para silenciar el estadio de Cahualpa. ¡El segundo! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡Fueron Hurtado está! ¡Gol! 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 Pero a más sufrimiento, mayor gozo al final de un partido. Y eso Perú lo sabe bien. Al minuto 79, Ramos cometió un penal y se fue expulsado. Lo que vino después fue el descuento ecuatoriano. ¡Cogió penal Enrique Cáceres! ¡Su señor! Y lo va a echar a Ramos. ¡Guau! ¡Sí señor! Lo echó a Ramos. ¡Y la jugó! ¡Ener Valencia frente acá! ¡Se daba Ener Valencia! ¡Gol ecuatoriano! Al partido le quedaban 10 minutos que parecieron mil. Ataques ecuatorianos que solo quedaron un susto. Perú, con un hombre menos, lograba la hazaña. ¡Gol! 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 Con el amistoso de hoy, nuestra selección inició un nuevo camino de amistosos antes del inicio de las clasificatorias rumbo a otro mundial, el de Qatar 2022. ¡Gol ecuatoriano! ¡Gol ecuatoriano! Y lo que la hinchada quiere son más momentos como aquel del partido en Quito. ¡Era hoy, Ramón, te dije! ¡Siempre hay una primera vez! ¡Siempre hay una primera vez! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar! Bueno, tarea pendiente. Diana Seminario me está mirando con cara a Otogol porque ella encabeza el colectivo con mi gareca no te metas. Pero hay que decirle las cosas como son. Gareca tácticamente no la hace. Tiene que buscar, como no hay delantero ni por dentro ni por fuera, otro sistema. Para eso hay que conocer y mucho. Le refiero al señor Gareca, el Arsenal de Arsene Wenger con Ljungberg y con Bergkamp. Ninguno de los dos era nueve. No recuerdo otro antecedente. Tiene que ponerte a trabajar mi querido Gareca Tours. ¡Gracias! ¡Gracias!